El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Manuel López Meléndez, se dice preocupado por la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública respecto a los lamentables hechos en el en la tenencia de Tiripetío aquí de de Morelia, este encontronazo entre supuestos normalistas y elementos de la Secretaría de Seguridad. Tan preocupados están que pedirán cuentas al titular de la Secretaría de Seguridad, así lo dice el del PRD. Lo que nos brinca es el tema de un herido que inclusive este estuvo, está en riesgo de perder la vida y eso es precisamente lo que nosotros vamos a estar este viendo muy puntualmente, vamos a pedir un reporte puntual a la Secretaría de Seguridad Pública con la finalidad de que nos dé a saber exactamente qué es lo que sucedió, aunque ya el Secretario de Seguridad Pública dio su postura en esos términos. A ver, Manuel López Meléndez dice, los normalistas, usted lo va a escuchar a continuación, rompieron el acuerdo. ¿Cuál acuerdo? ¿Qué acuerdo existe? Existe un acuerdo de los normalistas, ¿con quién? ¿Con el Congreso? ¿Con el gobierno del Estado? Eso lo debes aclarar, Manuel López Meléndez. ¿A qué acuerdo te refieres? Dice que independientemente de las cosas, independientemente de todo, nada justifica la violencia. Aquí lo dice. Aquí lo que sucedió fue que se rompió el acuerdo por parte de los normalistas y bien lo comenta el Secretario de Seguridad, pero a ver, independientemente de eso, nosotros siempre vamos a estar a favor del diálogo y a que se agote el diálogo y aquí lo que lo que puede suceder de violentar los derechos humanos tanto de una parte como de otra parte no está permitido y nosotros como Congreso del Estado y como fracción del PRD vamos a estar muy puntuales en ese sentido. se rompió el acuerdo por parte de los normalistas. ¿Qué acuerdo se tenía? Si no lo pudieran explicar, sería verdaderamente bueno. Dice algo que también, en esto tiene razón, los protocolos son muy claros y los elementos del grupo de operaciones especiales no debieron ir armados. En eso tiene razón el diputado del PRD. Los protocolos son muy claros en ese sentido y dice claramente cuáles son las armas que se deben de utilizar o qué es el equipamiento que debe de llevar el equipo antimotines y esto es claro, pero aquí lo que no cuadra es precisamente lo que sucedió con el estudiante normalista, de que ahora el estudiante normalista se está debatiendo entre la vida y la muerte y esto es precisamente lo que nosotros vamos a ver muy puntual y vamos a pedir el reporte de lo que sucedió con este con este normalismo. Debe de actualizar su información don Manuel López Meléndez, el estudiante normalista herido no se debate entre la vida y la muerte. Está herido, una herida de bala en el rostro, una herida de bala que todo parece indicar surgió de un arma, de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no se debate entre la vida y la muerte. Digo, esto es importante también y lo reitero, para no alterar ni generar una falsa expectativa que pueda perjudicar a la familia de este joven que resultó herido. Actualícese también su información, diputado Manuel López Meléndez, y le pido de favor a ver si nos puede decir qué pacto, qué acuerdo fue el que rompieron los normalistas. Es su obligación, ya que usted lo dijo, aclararlo.